Buenos días chicas como amanecieron nosotros veremos andamos en la caminada verdad hija? andamos caminando chicas andamos vivimos a caminar pero miren el monton de carros que encontramos en las montañas miren no crean que les he hecho mentiras miren están llenos los parqueaderos la orilla todo 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 esta llenito los parqueaderos no encontraba ni donde parquearme cuando llegue ya tenemos casi una hora caminando pero ya nos vamos porque ya empezó a a reciar el solecito ya se esta poniendo mas calentito entonces le digo mija que vamos a regresar mañana con favor dios pero mas tempranito para para no batallar con los parking y luego de este pues que no nos agarre el sol tan fuerte aqui ahí en la montaña todavía esta pegando la sombrita pero ya aqui donde nosotros venemos ya pega mucho el sol aqui donde uno se parquea en los estacionamientos de aqui de la de la montaña pero hay demasiados carros encontramos muchos carros hoy ya teniamos ratito que no veniamos y pues por todo lo que esta pasando pensabamos que no iba a ver tanta gente ah pero no chicas esta lleno de carros y hasta alla miren alla donde empieza la montaña esta llenito de carros todo hasta la orilla pero yo pensé que alla ibamos a encontrar parqueadero y nos vinimos aqui a parquear cerquita aqui de una casa porque ya no encontrábamos donde parquearnos espero que esten muy bien muchachas hoy es sabadito 2 de mayo del 2020 este y pues nosotros ya llegamos a nuestro carro eh ahorita ya vamos a nuestra casa para hacer bañarnos y darnos un desayunito eh no mi amor esa aguita que viene de alla de atras huele muchacita como que se lo esta tirando la a la gente que esta para alla para aquel lado ah si y pues si muchachas fíjense es lo que andabamos haciendo ahorita terminando la caminada tempranito porque si no le agarra uno muy feo el sol y ya ya no viene uno a caminar no te metas al agua mija esa agua como que viene de alla de una casa mira la llave si deslaquea la puerta para subirnos y anda muchisima gente muchachas andan personas con sus animalitos eh señores con sus esposas sus esposos verdad las esposas con sus esposos andan todos caminando deslaquea con el lesmijal ahi esta y pues si chicas bueno pues aqui ya nos venimos subiendo chicas ya nos subimos al carro deslaquea con la llave no quiere ahi voy nos echamos nuestra buena caminadita muchachas ok entonces las miro al ratito ahorita como les digo ya vamos para nuestra casa ok al ratito nos vemos muchachas hola 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 buenos dias chicas como estan hoy es viernes 15 de mayo 2020 muchachas eh ya estamos a medio mes chicas otra vez ah como estan creo que estan muy bien ah yo aqui ando en mi caminada ya me agarro un solecito porque ya me vine un poquito mas tarde hoy pero este pues de igual manera andamos bien gracias a Dios hoy no me acompaño mi hija me vine sola porque se fue a dormir anoche en la casa de su hermana y le digo vete le digo yo voy yo sola y me dicen no me quiero ir porque no te quiero dejar solita mami para que vayas a caminar tu le digo vete yo puedo ir sola y se fue siempre entonces aqui ando en la caminada chicas les quise grabar un poquito eh aqui en la montaña ya viene pegando el celecito ya viene saliendo pero apenas son como las seis y medio chicas por el tiempo llego a las cinco cuarenta cinco cuarenta cinco mas o menos pero hoy si llegue un poquito mas tarde y me como vine sola me vine mas tarde por eso y entonces así que les voy a llevar un poquito a las chicas porque para que miren que ya ando en mi caminada nuevamente aunque ya empiezo todo ese calorcito muchachos ya empieza ya esta semana estuvo mas de cien y creo que como a cien tres cien dos y pues ya empieza a calentar ya uno lo tiene que madrugar mas para venir aqui a caminar a la montaña porque si no ya agarra lo fuerte del solecito y y pues ya no camina uno a gusto los caminos son puertos y bien fuertes y me estoy crendo venir mas temprano chicas a ver si si me levanto mas temprano las miro muchachas que esten bien hola hola chicas buenos dias como estan? como amanecieron? hoy es jueves 21 de 21 de mayo chicas nos vemos mi hija yo aqui caminando en el parque porque esta un parquecito pegado a la montaña y nos venimos a caminar aqui hoy este nos cerraron los parqueaderos donde nos parqueamos en la montaña entonces nos toco venirnos aca a otra parqueadera no mamma vente esta sucio ahi vente y pues aqui andamos chicas en la caminadita pero miren que hermoso esta el parque miren esta prendidos los chorros de agua para el zacate se mira todo muy lindo andan arreglando todas las plantitas andan plantando mas arboles todo todo esta muy bonito ya nos fuimos a echar una vuelta a la orilla de la montaña y nos vinimos a echar otra vuelta aqui alrededor del parque porque pues como no nos pudimos parquear en el otro parqueadero nos toco venirnos para aca pero esta mucho mas bonito aqui esta mas verde hay este muchas plantitas ya tenemos como media hora caminando verdad hija miren que hermoso esta aqui este ahm tienen como un este de plantas aqui en el parque miren hay girasoles tienen mucho tipo de plantas eh tienen vegetales aqui siembran calabaza tomate ahm mucha clase de verduras florecitas de colores ah repollo lechuga todo eso andan como que van a volver a plantar pero miren los girasoles que bonitos otra vuelta otra vuelta otra vuelta ahorita estan muy lindos estan muy grandes muy bonitos si son de los chiquitos de los girasoles chiquitos queda hecha la flor chiquita pero estan muy bonitos ay a mi me encanta quitarle la flor ahi adentro tienen calabazas cilantro refugio aqui es donde plantan todo verdad si si aqui se vienen aqui se vienen aqui se vienen y nombran las cejales ajah mira mami tienen bastantes mira que bonita flor ahi abajo ay le puedo te echarlo te gusta hija si que bonita yo quiero venir aqui a plantar cosas semillitas si nomas me tienes que poner alla en la casa en la casa vamos a sembrar florecitas de estas si nomas que necesito buscar la semilla si pero como se como se miren que lindo miren esa esa enredadera morada que esta alla adentro esta hermosa alla en mi casa tambien me nacian me nacian algunas ay pero como salen tan grandes mira se que bonita tienen pajaritos tambien ahi adentro no me corren las de las manitas mira si porque les echan todo mi amor miren chicos chicos y chicas miren dice mi nieto chicos y chicas yo quiero venir aqui esta hermoso tienen muchas florecitas yo quiero venir aqui miren tienen mucho girasol es lo que hay ahorita andan echando como mas mas tierra mas tierra mas tierra mas moz para para sembrar yo creo que van a sembrar de nuevo como apenas empieza a salir el quejas el calorcito ahorita tienen tomate miren mami rojitas rojitas son diferentes tienen tomate tienen este cebollita hay bastantes vegetales todavia donde ahi mira tienen tomate tiene tomate de vara lechuga es tal lechuga es tal lechuga es lechuga es lechuga es lechuga milantro se esta regando mira tiene para que se riegue solito esta muy bonito muchachas a mi me encanta venir a caminar aqui porque no se siente tan como cuando anda uno en la montaña que andas en lo puro solo, pura piedra aqui tiene mas vida miren esta planta no se como se llamara pero esta muy bonita la flor miren eso esta mas nacida alla de una abeja alla dentro de la flor es el dulce de la flor aja y aqui tienen una matita de calabaza encerradita la tienen toda hecha bola que cosa aqui esa matita de calabaza por que la tienen hecha la bola no se la cerraron como para que no se les hiciera nada pero esta muy hecha bola y pues si chicas espero que ustedes tambien se encuentran muy bien nosotros ya venimos aqui a donde estan los carros vamos a ir a buscar nuestro carro que bonito a mi me encanta este pedacito donde tienen todo tienen el cerquito cercado en la orillita de la montaña ahi es donde mi clase de plantas floregas ahi es donde vienen a veces los niños de la escuela a sembrar a sembrar plantitas yo quiero que me apuntes te apunto para que vengas a sembrar plantas y ay 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 ya nos cansamos chicas ya me lesio muy fresca la mañana muy fresquecita unos días no vamos unos días no vamos ya caminamos todo aquello aquello del parque que se mira ahi ya nos fijamos en la caminada para alla ya nos fijamos en la caminada para alla y nos hace muy bonito todo ahorita nos pasaron unos pajaritos por aqui por enfrente verdad hija ajá casi nos chocan con nosotros estaban muy bonitos unos periquitos de los que yo tengo bueno muchos allá había como unos 10 o 5 ajá bastantes eran y pues nada chicas eso es lo que les estoy enseñando donde nosotros andamos ahorita caminando espero que ustedes tambien tengan la oportunidad de salir a dar una vuelta cuando menos alrededor de su casa muchas prefieren este hacer ejercicio en su casa pero a mi me gusta mas salir afuera caminar al aire libre no me gusta estar encerrada caminando ahi adentro mira ahi andan tambien los periquitos se escuchan mucho oigan chicas ahi se escuchan donde andan los periquitos bueno chicas aqui las voy a dejar ya llegue a mi carro nos miramos al ratito muchachas bye bye los quiero mucho no